¡Familia! Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Presidente. La verdad es que celebro y toda Venezuela creo que está muy contenta viendo esta cadena nacional donde están todos los sectores aquí reunidos haciendo lo que debemos hacer para resolver nuestros problemas, que es el diálogo, la conversación y abrazarnos como hermanos venezolanos. Yo estoy seguro que aquí nadie odia a nadie. Ese grupito minoritario que trabaja con la violencia, ninguno de los que está aquí lo apoya. Y eso ha sido lo más importante yo creo en la noche de hoy. Que todos los que estamos aquí queremos la paz para Venezuela, queremos la vida para Venezuela. Mi intervención es para los artistas. Quiero hablarle a los artistas de oposición que hoy no asistieron acá a esta reunión. Compañeros artistas, que se deben al público, a todos los venezolanos en general, independientemente de su tendencia política o de su clase social. Los artistas tenemos que ser promotores de paz. Los artistas no podemos estar pidiendo una intervención extranjera y hacer de eso un trofeo, una gloria. Este es nuestro país. Yo le digo a todos aquellos artistas que viven afuera del país y que están promoviendo una intervención extranjera, que en vez de pedirle a otro país que intervenga, que se vengan para Venezuela a ellos a trabajar, a trabajar por la paz, a trabajar por que no haya más intolerancia. Vamos a unirnos todos los artistas respetando la constitución, respetando al presidente legítimo Nicolás Maduro y vamos a abrazarnos como hermanos, como artistas, a trabajar todos por la paz de este país, a nuestro talento, brindárselo al pueblo, brindárselo a la familia. Vamos a promover los valores de la familia. Los invito, quitémonos los colores políticos como artistas que somos, hagamos conciertos por la paz, hagamos actividades para promover en los barrios, en cada uno de los sectores, promover e incentivar a esos jóvenes que están en la delincuencia a que tomen otros caminos. No critiquemos a este país maravilloso que tiene muchas cosas que corregir y que tiene problemas, si es verdad. Aquí nadie lo niega. Lo importante, como lo han dicho aquí cada una de las personalidades, es que esto no se quede aquí, que se convierta en hechos concretos, que la familia tenga respuesta, que en vez de haber más divisiones, pues nos respetemos en la calle. Tú eres chavista, tú no eres chavista, pero nos abrazamos, somos hermanos venezolanos, nos respetamos y trabajamos en conjunto por el bienestar de la patria, por el bienestar de este país maravilloso. A todos los artistas, compañeros, cultores, cantantes, músicos, bienvenidos a trabajar por este país, por la paz y por la vida. Somos venezolanos, orgullosamente venezolanos. Gracias, presidente. 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 Gracias.